Y aquí desde todos los puntos en donde han salido manifestaciones de ciudades de la República Mexicana. En la Ciudad de México, el contingente ciclista salió de Coyoacán a las 3 de la tarde, en Aguascalientes, de la Glueta del Quijote, a la Plaza de Armas, a las 6 de la tarde, en Quintana Roo, en Cancún, en el Malecón, a las 6 de la tarde, en Playa del Carmen, la Plaza 28 de Julio, a las 6 de la tarde también. El Estado de Guanajuato también se sumó a las manifestaciones por la paz, en Celaya, en el Jardín Principal de Celaya, a las 5 de la tarde, el Monumento a la Bandera, al Jardín Principal de Dolores, y en Irapuato, en la Glorieta de la Megabandera, a las 4 y media de la tarde, en León, Guanajuato, en el Parque Hidalgo y el Arco de la Calzada, a las 6 de la tarde. El Estado de Chihuahua también presentó manifestaciones, Ciudad Juárez, Parque Borunda, 9 de la mañana, en Chihuahua, en Plaza del Ángel, en Tamaulipas, Ciudad Victoria, la Plaza del 10 de Allende, y en Tampico, a las 4 de la tarde. El Estado de Jalisco, Chapala, en el Malecón, Fuente del Pescador, y en Guadalajara, Parque Rojo, al Palacio Federal Parral, afuera de Coppel, Canadá, a las 9 de la mañana. En Chiapas, en Tuxtla, Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, en Ococingo, en Tapachula, en Palenque, en Pichucalco, en Tila, en Motocintla, en Carranza y en Villaflores. En el Estado de México también hubo varias manifestaciones por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en Coacualco, Vía López Portillo, frente a Plaza de las Flores, en Nextlalpan, Plaza Principal, a las 4 de la tarde. En Toluca, en el Parque Vicente Guerrero, a las 3 de la tarde. En el Estado de Veracruz, en Córdoba, el Parque 21 de Mayo, en Jalapa, Belisario Domínguez, en la 25 Zona Militar, en el Centro, a las 2 de la tarde. En Jalapa, en la Facultad de Economía, a las 4 de la tarde. Y en Zongolica, en el Parque Juan Moctezuma y Cortés, a las 6 de la tarde. En Morelos, como ya le platicamos, también hubo manifestaciones. En Cuernavaca, en la Paloma de la Paz, en Zócalo de Cuernavaca, a las 11 de la mañana. En Durango, en el Jardín San Antonio, en Baja California. En Ensenada, en la Plaza Cívica de las Tres Cabezas. En Tijuana, el Monumento a Cuauhtémoc, a las 5 y media de la tarde. En Zacatecas, en Fresnillo. En Sonora, en Hermosillo, en la Plaza Bicentenario. Y en la Plaza Bicentenario, a las 5 de la tarde. En Hidalgo, Hidalgo también se sumó a estas manifestaciones. En Pachuca, en la prepa número 1, a las 5 de la tarde. Y en Ixmiquilpan, en un centro comercial, a las 10 de la mañana. En Sinaloa, Los Mochis, Obregón y Leiva, a las 6 de la tarde. Mazatlán, Palacio Municipal, a la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Estado de Colima también presentó manifestaciones. En Manzanillo, el Bachillerato número 8, a las 6 de la tarde. San Luis Potosí, en Matehuala. Y el Parque Álvaro Obregón, a las 7 y media de la noche. En Yucatán, Mérida, Paseo de Montejo, a las 4 de la tarde. Y en Progreso, Parque Morelos, a las 5 de la tarde. El Estado de Veracruz también se unió a estas manifestaciones. En Mizantla, Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. En Orizaba, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Veracruz, a las 4 de la tarde. Y en Poza Rica, Veracruz, en El Reloj, a las 4 de la tarde. En Nuevo León, en Monterrey, en la Plaza de la Purísima, a las 5 de la tarde. En Michoacán, en la ciudad de Morelia. En Oaxaca, Oaxaca. Y en Santo Domingo, a las 4 de la tarde. El Estado de Puebla también se sumó a estas manifestaciones. En Ciudad Universitaria, de la UAB, a las 11 de la mañana, con rumbo a Televisa. Y en Puebla, también en El Zócalo, a las 6 de la tarde. En Querétaro, en el Monumento a la Bandera, a las 3 de la tarde. En Saltillo, el Instituto Tecnológico de Saltillo, a Plaza Tlaxcala. Y en el Crown Plaza de Boulevard Revolución. En este contexto, fueron convocadas miles de personas con el hashtag Paro Nacional 20 Noviembre MX, para que participen este día en la movilización que reúne las exigencias de la sociedad civil y justicia por los 43 normalistas desaparecidos. Este hashtag, Paro Nacional 20 de Noviembre, se llevó a cabo por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, las organizaciones estudiantiles de la Asamblea Interuniversitaria, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la Caravana Estatal de Guerrero, Julio César Ramírez Nava, las organizaciones urbano-populares y civiles, la Caravana del Norte, Julio César Mondragón Fontés, estudiantes de diversas escuelas públicas y privadas, la Caravana del Sur, Daniel Solís Gallardo, las organizaciones campesinas y sindicales, las facultades de la UNAM de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Psicología, la UAC, los planteles de San Lorenzo, Tezonco y Casa Libertad y las preparatorias de la UNAM, la número 2 y la número 5. Varios países, en varios países también se llevaron a cabo manifestaciones en torno a los 43 desaparecidos de Iguala Guerrero. En Argentina hubo manifestaciones, en Bolivia, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en El Salvador, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Guatemala, en Perú y en Uruguay también. De otro lado del mundo también hubo manifestaciones, Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia, Suicia y la India. En Oceanía, también los mexicanos residentes en este sitio se manifestaron en Nueva Zelanda y en Australia.